Largas colas de gente tratando de aprovechar las ofertas de mercadería mojada, persianas bajas, negocios sin luz. Es el saldo que dejó la tormenta que inundó ayer varios puntos de la ciudad de Buenos Aires. Los vecinos y los comerciantes enojados por la falta de respuesta a este flagelo que se repite y parece no terminar nunca. La mercadería que en realidad se perjudicó más, como estamos acostumbrados a recibir este tipo de agua, tratamos de levantar al máximo posible. Siempre igual algo queda porque cuando los autos pasan generan olas que hace que suba más el agua. Así que sí, se han perdido, todavía estamos sin luz y bueno, estamos tratando de liquidar lo poco que quedó. En principio nos estamos uniendo con los locales de la zona porque ya que es la zona más perjudicada de la ciudad en cuanto a inundaciones y frecuencia de las mismas, este local tiene, si bien la empresa tiene varias sucursales, el local tiene solo dos meses. Y en estos dos meses creo que es la cuarta vez que pasa. Sí, recién estamos iniciándonos en esos trámites. La ropa que se ha mojado la hemos enviado a secar y la hemos puesto obviamente al menos del costo, ¿no? O sea, estamos en realidad tratando de dar una posibilidad a la gente que pueda llevarse una prenda. No, no se acercó a nadie como para ver, bueno, los perjuicios que tuvimos y nada, o sea, estamos esperando alguna respuesta. Es algo como que dejaron que se acostumbre el comerciante y ya realmente es así, o sea, nos tenemos que acostumbrar a perder dinero. Y bueno, la verdad que ya estamos cansados. Yo no sé más qué decir, más que esto es algo que pasa siempre. Para mí ayer lo único que te puedo decir de positivo es que gracias a Dios estábamos acá, porque si hubiera sido a la madrugada como la anterior, hubiera sido muchísimo peor de lo que fue la anterior, que para mí hasta ayer había sido la peor en 10 años, ahora te puedo decir que anoche fue lo peor, ayer fue lo peor en 10 años. No solamente la pérdida material, sino el estrés, la gente, el desorden. Vos pensá que los zapatos, las cajas se mojan y empiezan a flotar, encontrás un 5, un 6, un 8. Es semanas y semanas de trabajo para volver a reorganizar todo y poder volver a la normalidad. No solamente la pérdida material del día de la inundación, es la pérdida de tiempo y la pérdida de ventas que se hace durante casi 15 días después de lo que fue la inundación. Los reclamos se hacen, si hay respuestas o no, yo soy la encargada de New Factory, pero te soy sincera, no termino de averiguar. Hasta lo que yo vi, no vi ninguna respuesta. Hasta lo que yo sé, no recibimos ninguna respuesta. Esto hace, ya lo sabemos, es algo que pasa siempre. Ahora estamos más organizados, qué sé yo, pasa Defensa Civil y te dice, ponga las compuertas que viene la tormenta. Sí, ya sabemos que viene la tormenta. Pero no, hasta ahora no recibimos ninguna respuesta. Gracias. 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 Gracias.